Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo Os vengo a traer un vídeo express, por cierto me he cortado el pelo ya, que era hora, hijo puta Y es para el torneo, para el torneo de 3 contra 3 que lo vamos a cambiar a 1 contra 1 Porque 3 contra 3 solo habían 3 equipos apuntados y la verdad que al final no se iba a realizar Porque para 3 equipos reparto los premios aleatoriamente y ya está Entonces, era más difícil, entonces lo vamos a hacer 1 contra 1 en las cloacas de Dalaran Y me he apuntado aquí los requisitos, no estoy bizcos que tengo que leerlos Y ahora os los voy a comentar para que vayáis equipando y preparándoos para el torneo, vale Mira, los requisitos mínimos son ser nivel 74, vale, no puede ser ni 75, ni 73, ni 72, 74 Luego, no vale ser healer, o sea, tenéis que ser un aspect DPS Si sois palajoli no podéis participar, vamos, tenéis que ser reprensión o tanque Luego, vale usar pociones, ingeniería o cualquier profesión que tengáis subida, la podéis usar perfectamente Será en las cloacas de Dalaran, que eso ya lo he dicho Luego, no podéis llevar ningún buffo que no sea de vuestra clase, vale Tenéis que buffaros con vuestros propios buffos y, bueno, pergamino podéis llevar, pociones podéis llevar, lo que queráis Se va a realizar, atentos, el día 16 O sea, dentro de 4 días A las 9 de la noche, hora del servidor, vale A las 9 de la noche, todos en Dalaran, los que os hayáis apuntado, ahora diré como os apuntáis Y todo, no hay problema Vale, el máximo van a ser 32 participantes Porque si no serían 64 O sea, exacto, 64 ya sería demasiado Porque se va a hacer muy largo y tampoco quiero hacerlo muy largo Voy a hacer otro torneo más adelante, así que no hay problema 32 serán los máximos, luego serán emparejamientos por sorteo Que haré un vídeo sorteando los lugares para que veáis los emparejamientos El premio al finalizar el torneo los voy a repartir al momento O sea, se va a ver todo el directo Lo voy a retransmitir en mi canal de Youtube, obviamente Porque es así, o sea, porque tengo que hacerlo Soy el que hace el torneo y lo voy a retransmitir yo Se aceptan donaciones para aumentar el premio, vale Porque el premio en base son 10.000 de oro Pero ya me han donado varias personas Entonces, ¿qué voy a nombrar ahora? Por ejemplo, Zofílico, que es el enano que tiene un canal de Youtube también Me ha donado 1.500 oros Y Tilapio me ha donado 2.000 oros también para el torneo Entonces ya son 13.500 y vamos a seguir sumando, vale A ese premio total vamos a seguir sumándole oro Hay que inscribirse antes del día 15 A las 23.59 hora del servidor, vale El día 15 Si pasamos a día 16 Ya no te vas a poder inscribir Como máximo hay 32 cupos, así que hay que apuntarse rápido, chicos La forma de inscribirse es la siguiente Tenéis que enviar un correo, vale Un correo con vuestro nombre, solo el vuestro nombre Es decir, soy Twink Y mi nombre es tal El del personaje que se vaya a inscribir A Condiloma, al que estáis viendo en pantalla, vale El paladín, mi paladín de toda la vida Un correo Simplemente con el nombre del personaje Yo lo voy a apuntar No se me va a pasar nadie, no os preocupéis Antes del día 15 A las 11.59 Si pasamos al 16 ya no se puede apuntar nadie Eso es para que me dé tiempo a emparejarlos a todos Y hacer el vídeo de emparejamiento Luego, vamos ahí Como mucho, podéis apuntar un personaje por persona Si apuntáis dos, directamente vais a ser eliminados Y no vais a poder optar a ningún premio de ningún tipo Entonces, pensar bien con qué personaje queréis participar Y adelante con ello Los duelos serán al mejor de uno Todos, excepto la semifinal La final Y el tercer y cuarto puesto Que van a ser al mejor de tres Obviamente para que no haya tanta suerte al final Al principio Ya sabéis que tenéis que ir con todos los duelos, chicos Así que, darlo todo Y luego, os voy a pedir que hay que respetar A los que estén echando duelo, vale Podéis estar alrededor Pero no encima de los que están haciendo duelo Porque si no, cuando lo estéis grabando Esté en directo Pues no se va a ver nada Y vosotros cuando queráis estar ahí Queréis que también os enfoque la cámara Y que estéis en el directo Y toda la gente os vea Entonces, ya está, chicos Solo quería deciros eso Y que os paséis por mi vídeo anterior El de Rocket League Que supongo que mucha gente os habrá pasado Pero soy buenísimo Y quiero que me veáis como soy El puto amo jugando a este juego Que es muy bueno el juego Os lo recomiendo Y ya está, chicos Solo era eso Quería hacer un vídeo express Para que os preparéis para el torneo Uno contra uno, vale Uno contra uno Y ya está Espero veros a todos por ahí Y espero que me enviéis ya enseguida Los nombres de todos los participantes En cuanto llegue a 32 El número 33 Se va a quedar fuera, eh Del torneo Así que he dado mucha prisa Porque voy a repartir mucho oro Que soy el tío Gilito Del puto wow Venga ya ¿Qué estáis esperando? ¿Vamos? 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 ¿Vamos?